El Banco Central de Inglaterra se reúne este jueves después de conocerse que la inflación se modera en el Reino Unido un 2,2%. Con un dato que conocimos ayer decidirá hoy si recorta de nuevo sus tipos de interés después de haberlo hecho en agosto por primera vez desde el 2020, dejando su tasa principal en el 5%, un cuarto de punto menos. Según el último dato de empleo, los analistas apuntan a que se mantendrán los tipos. Y esta es también la opinión de Borja Gómez, de Dunas Capital. Yo no espero ningún tipo de bajada de tipos. Sería casi más complicado que lo de Powell defender hoy una bajada de tipos. Tienes una inflación subyacente por encima del 3% y, bueno, por si no fuera poco, tienes una inflación de servicios por encima del 5%. Plantear un contexto de bajada de tipos relativamente continuada bajo ese escenario es francamente complejo. De lo que ha avisado también Borja Gómez, el analista, es que en la próxima, en la de noviembre, sí que podríamos ver una rebaja.